Estamos entrando en la temporada en que va a ir disminuyendo los casos de dengue y vamos a entrar en la temporada de los cuadros respiratorios, ¿verdad? Y dentro de esos cuadros respiratorios en general nosotros tenemos algo que se llama enfermedad tipo influenza, ¿verdad? Es un grupo grande de patologías que pueden deberse a varios tipos de virus, entre ellos el virus de la influenza, que tipo de ese tipo A y tipo B, ¿verdad? ¿Qué varía ahí por si es un virus? No, es el tipo de virus nomás, es como una infección, puede ser por un tipo de bacteria, otro tipo de bacteria, ¿verdad? Es una clasificación de los virus, ¿verdad? Y también un nuevo autor ahora que hay bastante, que según está reportando la gente de pediatría sobre todo, es una infección causada por el virus incisial respiratorio, ¿verdad? Que es hoy por hoy el que más está abundando, ¿verdad? Básicamente es eso, nosotros estamos preparados para esto, sabemos que esto va a ser así, ¿verdad? Y más que nada aprovechar el espacio que ustedes siempre nos brindan la gente de la prensa para crear un poco de conciencia, ¿verdad? Nosotros los paraguayos somos muchos pasarnos las manos y todas esas cosas, recordar todo eso que salió aquella epidemia grande, ¿verdad? El alcohol en gel, lavarse las manos, si uno va a toser o estornudar en el pliegue del codo, no en la mano, después de eso, el lavarse las manos frecuentemente, porque son virus que se transmiten al hablar, por eso tenemos generalmente mini epidemias en las escuelas y demás cosas, porque va una criatura, una criatura infectada, tose o estornuda en la clase, y eso como son virus que por el aire se transmite, al poco tiempo tenemos casi un mes o dos meses de enfermedad dentro del grado, porque el primero que tuvo ya se curó, pero el último sigue, ¿verdad? Y es una enfermedad que dura aproximadamente 3, 4, 5 días en su evolución, ¿verdad? Hay que tener los recados para que no pase a una forma grave, que ahí sí ya viene, puede sobreinfectarse, puede venir una neumonía concomitante, y son los casos graves que solemos escuchar en la noticia, ¿verdad? ¿Qué tipo de gente es lo que más propenso a él? Propenso son los niños, 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 ¿verdad? Y la gente mayor con alguna patología asociada que influya negativamente en su defensa, sobre todo, ¿verdad? Por eso insistimos en los mayores de 65 años, diabéticos, pacientes con problemas al corazón, o pacientes que usen alguna droga inmunosupresora, que usen corticoides, son pacientes mucho más propensos a esto, evidentemente, y sobre todo, una de las cosas que de repente no le damos mucha importancia a veces porque rápidamente pareciese que nos sentimos bien, entonces, el reposo, ¿verdad? Esto que hablábamos fuera de cámara, el reposo es muy importante para el cuerpo, para darle un poquito de esa chance al cuerpo que se recupere, pues finalmente contra esto, no es como una neumonía causada por una bacteria X, en donde yo tomo un antibiótico que es para esa bacteria y se cura con eso, ¿verdad? Hay que entender eso, que los antivirales hoy por hoy son una cuestión muy experimental que todavía no hay algo así lineal como en una neumonía, ¿verdad? Que para una neumonía por neumococo, por decirle, bueno, amoxicilina a la primera elección, no, no hay en esto, uno porque es difícil de identificar, y otro porque la respuesta es muy errática todavía, ¿verdad? Y si bien hay muchos antivirales, pero para esto no es aplicable para las masas.